¡Ajústense el cinturón! ¡Porque hoy vamos a ponernos al volante! Conduciré alguno de los vehículos más extraños del planeta. ¡Es hora de la planadora! ¡A quemar neumáticos! Daré un paseo en un 18 ruedas y le tomaré gusto a la vida en carretera. ¡Woohoo! Este es el neumático más grande del mundo. ¡No! Levanta toneladas de arena en busca de oro negro, es decir, petróleo. Apuesto que nunca habían visto un camión tan grande. Se necesita de mucha fuerza para mover esta cosa. Y Charlie nos enseña que las mismas cosas que realizan un trabajo de precisión también pueden controlar los camiones más grandes de la autopista. ¡Con los engranajes pedaleo con eficiencia! ¡Es mecánica popular para niños! ¡Super Máquinas! ¡Unicio! Mecánica popular para niños. Hola, soy Elisa. ¿Qué tal? Yo soy Tyler. ¿Qué estás haciendo? Ojeando el reglamento de conducción. ¿Me preguntas? Sí, claro. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Dónde está localizado el encendido? Ese es fácil. Está aquí. No creo que ese sea el encendido. Por supuesto que no. Ya lo sabía. ¿Por qué no lo intentas tú? Bueno. A ver, ¿qué es lo primero que el conductor debe localizar cuando entra a otro estado o provincia? ¡La estación de música country! Conducir un camión 18 ruedas es una profesión muy noble. Se requiere de mucha fuerza y habilidad por no mencionar los años de adiestramiento. A menos, por supuesto, que seas conductor de televisión. Mira, Tyler, ya tenemos la orden. Llevaremos un cargamento de galletas a Chicago. Él es Rodney Orr. Es conductor de camiones. Ha viajado por todo Norteamérica. Y hoy, yo seré su copiloto. Vamos a entregar esas galletas. Primero hay que enganchar la caja. A esta le llaman la quinta rueda. Y se engancha en el perno. Con esto, cualquier camión puede engancharse en cualquier caja. Antes de lanzarnos a la carretera, hay que hacer una inspección de 21 puntos para ver que todo esté bien. Revisamos que las tuercas estén apretadas y los neumáticos bien inflados. Si hay alguna fuga en estos tubos, podría dañarse nuestro sistema de frenos. Antes de salir, quito los soportes que sostienen el frente de la caja. ¡Vamos por esas galletas! ¡Cielos! ¡Esto es gigante! ¡Hay una cama! Así es, Tyler. Cuando pasamos en la carretera periodos muy largos y llega la hora de dormir, solo saltamos a la cama. A veces llevamos muchas cosas cuando salimos de viaje. Algunos víveres y un refrigerador para conservar la leche. En la bodega. Aquí debe haber millones de galletas. ¿Puedo comer algunas? No, Tyler. Nuestro deber es hacer que estas galletas lleguen a Chicago a tiempo y sin ninguna merma. Más cosas son trasladadas por camión que por cualquier otro medio de transporte. Miren, esta es comida para perro, pero otro día puede ser pescado, fruta o muebles para terraza o refrigeradores. Justo junto a la izquierda. ¡Perfecto! Muy bien. Ahora sí, vamos para Chicago, Illinois. Miren, una computadora. ¿Para qué es? Así es como nos mantenemos en contacto con nuestra oficina despachadora. Ellos nos envían mensajes y nosotros los contestamos. Mira, tengo un mensaje. Niño, deja de jugar con la computadora. Tyler, se me acaba de ocurrir esto. Vamos a pasar por una escuela para conductores de camión. ¿Quieres que nos detengamos para que des un paseo en este? ¡Claro! Tyler, es tu turno. Adelante. ¿Por qué estamos en un aeropuerto? Para asegurarnos de que no choques contra algo. Mucho espacio, pocos obstáculos. ¡Listo! ¡A quemar neumáticos! ¡Adelante! Aumenta la velocidad. La mano en la palanca. Y ahora, primera. Tienes que quitar el pie del acelerador. Esa es la reversa. Muy bien. ¿Ah, sí? Sí, estás bien. ¡Esto es increíble! ¡Uh! ¡Con dos con 18 ruedas! Trata de seguir esas líneas. Eso es. Da la vuelta. Comienza a acelerar con mucho cuidado. Fíjate hacia dónde vas para que puedas dirigir el camión. Usa la palanca. Recuerda dónde está la quinta. Eso es. Así y bien. Me siento un gran conductor. Ya sé conducir y ni siquiera tengo permiso. ¿Qué pasó, Tyler? ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿A dónde vas? A ningún lado en particular. ¿Y cómo va tu recorrido hasta ahora? ¡Excelente! ¡Hasta luego! ¡Excelente! ¡Buen viaje! ¡18 ruedas bajo mi trasero! ¡Uh! Tyler, creo que lo haces mejor que otros aprendices que he tenido. Gracias. Muy bien hecho. Te vamos a cambiar el nombre de Tyler Kyle a Tracto Kyle. Sí. A continuación en MPN. Trata de usar la pala más grande del mundo para cargar arena de un millón de dólares. Una camioneta no es suficiente. Se necesita un enorme camión de volquete. El más grande del mundo. En este trabajo no puedes quedarte dormido. ¡Ups! A continuación en Mecánica Popular para niños. Error en el sistema. ¿De dónde provienen los trozos de neumático que ensucian las autopistas? ¡De los camiones! Cuando los neumáticos de un camión no tienen la presión de aire correcta, comienzan a calentarse. Se calientan cada vez más, hasta que revientan y ensucian la carretera con los restos. ¿Qué tipo de camión es este? ¿Escupe fuego? Arroja humo y hace un ruido francamente increíble. Eso es porque su motor fue tomado de un jet. Y este motor está mejorado con un dispositivo de post-combustión. Este dispositivo recibe los gases del jet y los quema. Lo que duplica la sorprendente potencia del tractor. Incluso puede competir contra un avión y ganarlo. Hoy probaremos algunos de los más grandes y más malos vehículos que existen en este planeta. Y eso quiere decir que probaremos algunas de las más grandes y más malas mangueras de aire del planeta. Exacto. ¿Qué? Digamos que se me ocurrió que este es un buen momento para inflar algunas cosas. Esa es una manguera de aire de alta presión. Es para neumáticos gigantes de camión. Tú necesitas una bomba para bicicleta. No, con esto será más sencillo. ¿Lo ves? No, fue mi culpa. No lo sujeté bien. Lo intentaré de nuevo. ¡Ah! Creo que ya vi suficiente. No, falta la balsa. Tu balsa tendrá que esperar. ¡A fiestas! En unos minutos viajaremos en unos camiones enormes. Pero antes, demos un momento para honrar a los patitos feos, a los fenómenos entre los camiones. El espectáculo más grande del mundo de tractocamiones. Hoy conoceré algunos camiones de limpieza muy extraños. Me dijeron que me barrerían los pies. Miren, Ness, es una barredora. Un momento. No, detente. En realidad no quiero que me barren los pies. ¡No! ¡Alto! Estaba jugando, Elizabeth. Sube. Iré en el asiento del conductor. De acuerdo. Veamos qué tan fácil es conducir este vehículo. Echaré a andar los cepillos. ¡Ah, es muy fácil! Los engañé. Peter es quien conduce. Este camión tiene dos asientos para que el conductor pueda ver a ambos lados de la calle cuando está limpiando. El camión arroja agua para no levantar polvo. Los cepillos barren la basura bajo el camión donde una potente aspiradora la absorbe. Cuando el camino está lleno de grietas y baches, se usa este extraño dispositivo llamado tostador porque tuestan las calles. En realidad es un calentador gigante de propano. ¡Ah, rico y calientito! ¡Muy bien, abajo! Y ahora estemos listos para tostar el pan. ¡Oh, oh! La próxima vez usaré un tostador más pequeño. El asfalto caliente se suaviza mucho. Se agrega asfalto nuevo y luego se rastrilla. ¡Es hora de usar la planadora! Quedó bien liso. Este es un camión cisterna para limpiar las calles. El rocío es tan potente que puede usarse como camión de bomberos. Este camión también se usa para regar plantas, pero tiene suficiente presión, como para arrancarlas. Por eso hay que cambiar la presión. ¡Oh, y esas flores tienen sed! ¡Apuesto a que ustedes también! Este pequeño camión puede hacer muchas cosas por todos los accesorios que tiene. Podadora, pala para nieve, quitanieve, barredora, cortadora de hierba, aplicador de fertilizante... ¡Hay decenas de ellos! Se llama sin oruga porque no tiene oruga como el quitanieve, que es inútil en el verano. De hecho, es muy fácil de conducir. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí! La maravilla de este camión es que puede dar vueltas muy cerradas gracias a sus dos partes. Este sin oruga definitivamente no disminuye la náusea. Y uno de los trabajos más aburridos y desagradables del mundo es recoger la basura a mano. Incluso es peor que limpiar mi cuarto. Por fortuna, está la aspiradora loca. También conocida como la aspirapante por su larga trompa. ¡Perfecto! ¡Me la llevaré para limpiar mi cuarto! ¡No! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Adiós! ¡No! A continuación en MPN. Charlie nos habla sobre engranajes. Con cada vuelta del pedal irán más rápido. Los engranajes me permiten pedalear con eficiencia. Descubran cómo los engranajes pueden darles energía. A continuación en MPN. Esto es solo una prueba. Los camiones de bomberos deben ser veloces y muy resistentes. A estos camiones se les debe hacer pruebas muy minuciosas. Cuando los camiones de bomberos llegan finalmente a la calle, tengan por seguro que funcionarán bien. Pikes Peak es una carrera extrema. Enfrenta al hombre y la máquina contra la montaña. Hay 156 curvas peligrosas en el camino hacia la cima. Muchos vehículos han aceptado el reto, pero el salvaje fue el primer tractocamión en realizar este peligroso ascenso. Bajó por la pendiente a velocidades de 70 millas o 112 kilómetros por hora y cruzó sano y salvo la meta. El salvaje nos demostró que un camión también puede llegar a la cima. El experimento de Charlie Cambio de velocidad. Cambio de velocidad. ¿Qué es lo que hago? Déjame tranquilo. El camión sigue en primera velocidad. La primera velocidad es muy lenta. Todos nos quedan con ciegos. Cuidado. Terminó el juego. Eso es malo, ¿verdad? Por favor, no me vuelvas a jugar. Ah, por favor, ¿qué necesitas? Cuando sepas cómo funcionan los engranajes principio de las velocidades. Disculpa, ¿crees que no sé sobre engranajes o algo? ¿Tú crees que yo no sé de velocidades? Ah, por Dios, discúlpame. ¿Sabes quién soy yo, demonios? Oh, oh, ya voy a empezar otra vez. Se pueden encontrar engranajes en los autos, en las bicicletas. Un camión tiene hasta 52 engranajes y todos están interconectados. Como este. Los engranajes permiten a los camiones o a cualquier otro vehículo usar la potencia con eficiencia. Un camión grande necesita un engranaje de reducción para subir una cuesta y uno de aumento para correr por un tramo recto del camino. Ahora, daré al grande una vuelta completa y observen al pequeño. ¡Da dos vueltas completas! El pequeño debe dar dos vueltas para hacer que el grande dé una. Esto funciona igual que en las bicicletas. A baja velocidad, con cada vuelta completa del pedal, la rueda gira solo una vez. Pero a alta velocidad, con cada rotación completa del pedal, la rueda rotará tres veces y media. Ir cuesta arriba es mucho esfuerzo, pero es menos si reduzco la velocidad. Requiere más vueltas del pedal para que la rueda gire, pero es mucho más fácil. En un camino llano no se requiere de mucha fuerza, así que se puede elegir entre una alta velocidad y hacer que la rueda gire más veces con cada vuelta del pedal. Irán más rápido. Lo ven con los engranajes pedaleo eficientemente. También permiten que un motor funcione con más eficiencia para hacer girar esas enormes ruedas. De acuerdo, retiro lo dicho. Se ve que sabe sobre engranajes, base de las velocidades. ¡Ahora quiero jugar otra vez! ¡Cambio de velocidad! ¡Cambio de velocidad! ¡Deja de dar consejos! ¡Tal vez debí cambiar de velocidad antes! ¿No lo creen? ¿Alguien quiere jugar baloncesto? ¡Equipo pesado! Los camiones pueden ir olvidándose de escapar. Las compañías para las que trabajan descubren la localización exacta de los camiones en segundos. Esto es porque los camiones tienen una caja negra llamada Unidad de Localización Vehicular. Con oprimir el botón de un ratón en las oficinas, una señal de radio se emite para localizar esta caja negra. Cuando el sistema la localiza, la caja negra envía la señal de regreso con su localización. Y se sabe si el conductor está realmente donde se supone que esté. ¡Estoy parada sobre miles de millones de dólares! Esta arena contiene petróleo, en cantidad, si se extrae el petróleo de ella. Pueden fabricarse productos que usamos a diario como combustible para los autos. Eso es lo que hace que esta arena valga tanto como el oro. Pero extraer el petróleo de la arena requiere de mucho dinero, porque se necesita de equipo especial como este. Camión Bolquete Extra Grande Estoy en la mina Sine Crude, cerca de Fort McMorain, Alberta. Esta es una de las minas más grandes del mundo. Y este es un camión minero. Puede cargar hasta 320 toneladas. Eso es como cargar 300 autos. Las ruedas miden más de 3 metros de alto. Este es el neumático más grande del mundo. Se necesita mucha potencia para que este vehículo funcione, debido al gran diámetro de las ruedas. Cada una tiene un motor. Cada uno de estos camiones lleva hasta 35 cargas al día. Vamos a recoger una. Hola, Denise. Hola, Lisa. Hola, Lisa. Y ahora el camión contiene 136 toneladas. ¡Guau! Esta es la pala hidráulica más grande del mundo. Solo necesita 4 paladas para llenar el camión. Se mueve mucho cuando lo hace. Sí, algo. Esto es lo que ocurriría si cargaran una sola de estas paladas en una camioneta común. Denise conduce hacia la trituradora donde dejaremos nuestra carga. ¿Cómo ves la ruta? No se distingue. Siempre calculamos nuestra distancia y usamos el espejo. La mayoría de la gente que está por aquí sabe que vamos pasando porque el camión es muy grande. Sí, es enorme. ¿Quién podría no ver? Denise debe estar muy alerta respecto a todo lo que lo envuelve. En este trabajo no puedes quedarte dormido, pues podría costarle la vida a alguien. ¡Ups! ¡Ups! Esta es la trituradora. Es el destino final de los camiones mineros. La presión en la trituradora es increíble. Caer en ella sería mortal. Una vez triturados, la arena y el petróleo se transportan en una banda a la planta, en donde los trabajadores extraen el petróleo. Bueno, la misión está cumplida. ¿Pero en dónde está mi casco? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ups! ¡Chispas! ¡Oh! Manual para conductores ¿Sigues estudiando? Sigo tratando de localizar dónde está el encendido. ¡Eso es todo por hoy! Quisiéramos darle... ¡Oye! ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! Sí, tuvimos suerte. ¡La bicicleta! ¡La Bicicleta! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz